Me asusta para tirar el saliente con los pies. Ya. Toma dos. Porque le hace daño a la niña, se acabó de bañar. Toma dos. Parte uno. Parte uno. Y... ¡Acción! ¡Hola y bienvenidos a este canal! Los invitamos a suscribirse, darle like y comentar. Nosotros... ¡Eriol! ¡Córtenle! Abrir la puerta de allá. ¿De dónde? De allá. ¿Tiene hipo? Sí, sí. ¡Tina!